Evangelina, desde Zoonosis de la Municipalidad de Río Colorado, igual que la Adela, ¿se realizan castraciones gratuitas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se realizan castraciones gratuitas. Se está castrando dos veces a la semana, en la actualidad, en horarios tempranos. Y creo que se está castrando algo de 10 o 12 animales por vez. Así que, bueno, apelamos a que toda la gente saque turno en el departamento de Zoonosis y pueda castrar a su animal. Hembras y machos también, disculpenme. Hembras y machos, ya sea perros o gatos. También es muy importante que se castre el macho. ¿Cuál es la importancia de tener las mascotas castradas? Bueno, básicamente la importancia es la de la salud pública. Porque si tenés la mascota castrada, no se genera la superpoblación que tenemos actualmente en Río Colorado y en la comarca. Y eso hace que conlleve a un montón de problemas que ya los conocemos. Bueno, el tema de los animales en la calle que ocasionan accidentes, mordeduras, enfermedades, rotura de bolsas. Y bueno, eso si no se frena, tenemos un problema cada vez más grave. ¿Lo que está haciendo Zoonosis, estas castraciones dos veces por semana, ¿alcanza con la población de animales que hay en la localidad, en la comarca? No, no, rotundamente no alcanza lo que se está haciendo ahora desde el área de Zoonosis y desde la gestión municipal es un gasto, ¿sí? Porque castrar 12 o 15 animales dos veces a la semana no sirve para bajar la curva de la superpoblación. Entonces, si es un gasto que sale del bolsillo de los contribuyentes, no se genera nada. Lo que hay que generar es una inversión. Hay que generar un programa serio, a largo plazo, que trascienda los partidos políticos y los gobiernos y que se pueda programar para lograr el equilibrio poblacional. Porque así, lamentablemente, no se soluciona nada y se sigue gastando, se sigue eternizando el gasto. Después, cuando por ahí en reuniones y eso nos han planteado que no hay fondos, que no hay dinero. Bueno, pero yo pienso que sí, que si hay voluntad política los fondos se consiguen. Si hay voluntad política para estos temas, que en realidad es un tema de salud pública y tendría que estar en lo más alto de la agenda política. Esto siempre se deja para lo último, pero yo sostengo que tendría que ser una de las principales cosas a trabajar y a resolver. Si esto se trabaja seriamente, ¿se puede solucionar? O sea, hay ejemplos en muchos municipios de Argentina que se ha implementado un programa de equilibrio poblacional y ha funcionado, así que yo creo que trabajando seriamente con voluntad política y con gente que investigue y que conozca se puede solucionar.